Cínico de Champs le manda a felicitar a Andrés Manuel López Obrador por la lucha en contra del huachicoleo, por erradicar el huachicoleo. Y ahorita los medios andan con todo, la prensa pipí anda inflando esto del desabasto de combustible cuando nada que ver. La gente está contenta de que se esté ni más ni menos que erradicando este cáncer que teníamos aquí en México. Esto es que se haya verdades, comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! En México y ahora llegó a la Ciudad de México. Y esto lo ponen, el Universal lo ha puesto 12, 8 columnas en su portada de su periódico. Dice el desabasto de gasolina que comenzó en algunos estados de la república y se extendió al Estado de México. Llegó a la capital de la ciudad esta tarde. Y eso es solamente en algunas partes. Son 40 gasolineras las que se cerraron en la Ciudad de México. Ya hay más de mil gasolinerías o gasolineras, como le quieran decir, en la Ciudad de México. Es la ciudad más grande del mundo, una de las ciudades más grandes del mundo. Pero 40 gasolineras no representan ni el 10%. Y la prensa, ¿qué es lo que está haciendo? Está manejándolo con que pueda haber una crisis de desabasto de gasolina, etcétera, etcétera. A todo esto la gente está contenta, está feliz. Podemos ver cómo es que están festejando que Andrés Manuel López Obrador esté erradicando el huachicoleo. ¿Qué es lo que dice? Ese apoyo al presidente sí se ve. Ese apoyo sí se ve. La batalla contra el huachicoleo es una fiesta nacional. Estamos acabando con la corrupción y eso es digno de celebrarse. Gracias a estos increíbles patriotas por amenizar la espera de la gente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues está tocando la banda en una gasolinera, ¿no? Mientras esperan a que se abastezca de combustible. Esa es una. Otra persona que dice lo siguiente, muy interesante, porque esto es el sentimiento de los mexicanos acerca en contra de este combate al huachicoleo. Así las cosas en una gasolinera de la Miguel Hidalgo. Compras de pánico. Y esto no es gracias a López Obrador, señores. Es gracias a los malditos gobiernos preanistas y su maldita corrupción. Pues sí, tenemos que apechugar y es el precio que tenemos que empezar a pagar por combatir la corrupción. Eso es lo que está sintiendo la ciudadanía. Están contentos, o sea, ellos están dispuestos a sacrificarse, a estar haciendo filas mientras se combata y se erradica el huachicoleo. Y López Obrador lo dice de la siguiente manera acerca de este desabasto que hay en la Ciudad de México. Y ahorita vamos a entrar en lo de Dechamps, que el cínico de Dechamps felicitó a López Obrador por estar erradicando el huachicoleo en México. Misa Elzabala del Universal. Yo quisiera preguntarle, este desabasto en la Ciudad de México y en algunos puntos del Valle de México, es debido a este ducto, a esta fuga que se registró ayer en el tramo de Hidalgo. ¿Y a cuántas estaciones de servicio de gasolina o gasolinerías tienen desabasto? Por ejemplo, en la Ciudad de México se habla de siete gasolineras y en el Estado de México… ¿Cuántas? ¿Se tiene algún conocimiento del número de cuántas gasolineras tienen desabasto en la Ciudad de México, en el Estado de México y a nivel general? Y también el compromiso de usted de cuándo se restablecerá este servicio, porque hay, si no viene una crisis por este desabasto, que todavía no se le puede llamar así. Así lo están manejando la prensa. Hay una crisis, va a venirse una crisis por el desabasto. Estamos avanzando mucho en terminar de operar con el sistema alternativo de distribución de pipas. Estamos utilizando dos, hasta tres turnos en pipas de Pemex para distribuir y vamos a convocar a transportistas para utilizar más pipas. La tranquilidad y la seguridad que tenemos estriba en que hay gasolina suficiente. Es un asunto de distribución y no queremos abrir los ductos, porque estamos revisando todo el sistema de ductos para ir cerrando fugas. Ese es el planteamiento. ¿No se tiene entonces un estimado de cuándo podría normalizarse este abasto? No lo quiero decir, ayer en una entrevista de televisión, desde luego que tengo información y tengo estimados, no lo quiero decir, para no alimentar a quienes están dedicados a cuestionarnos. Y si digo un día y por alguna razón ese día no se resuelve, ya pasó un día, ya pasó otro día. Entonces, que tengan confianza, se va a resolver. Y aquí es donde López Obrador está diciendo, de mil pipas robadas ayer se robaron 27, lo mínimo que se han robado en todo lo que va desde la expropiación petrolera. Y eso es un gran logro, pero para ese gran logro, ¿qué es lo que sucede? Llega Romero Deschamps desde Argentina. Ahorita vamos a ver desde Argentina por qué. Al parecer se está diciendo que está en Argentina. Deschamps celebra trabajo anticorrupción en Pemex y redes le dicen cínico. Un comunicado de Romero Deschamps hizo estallar las redes sociales con afirmaciones de corrupción y exigencia de su encarcelamiento, ¿no? Y este es el comunicado que lanzó Romero Deschamps. Dice lo siguiente. A la opinión pública, Sindicato Petrolero se solidariza con el presidente de México, licenzado Andrés Manuel López Obrador, en su valiente lucha contra la corrupción en Pemex y se suma a los esfuerzos de su gobierno para terminar con la corrupción e impulsar un nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad en la producción, suministro y distribución de combustibles, así como una nueva relación sindicato-empresa para iniciar una nueva era de productividad. Si hay gasolina y diésel en México, dice Romero Deschamps, se está limpiando el modelo de suministro. Esto afecta temporalmente al consumidor. Es un costo pequeño para transformar Pemex. El gobierno está haciendo lo correcto. El sindicato petrolero apoya el cambio. Unidos venceremos, firma Carlos Romero Deschamps, secretario general. Ciudad de México, 9 de enero del 2019. Ahí lo pueden ver. Increíble el cinismo de Romero Deschamps mandándole este mensaje a Andrés Manuel López Obrador después de que él es uno de los principales responsables del huachicoleo y no nos hagamos tontos. Es un secreto a voces, por supuesto. Que él es el responsable de que toda esta corrupción en Pemex estuviera sucediendo alrededor de todos estos años, de los 20 años que este señor lleva en el sindicato, ¿no? Al igual en complicidad con los gobiernos anteriores. Pero la que está hablando con Romero Deschamps es Olga Sánchez Cordero, no Andrés Manuel López Obrador. Y a Romero Deschamps lo cacharon. Lo cacharon aquí. Y más ni menos que aquí dice aquí abajo, familia Cazone. Ahorita vamos a ver. Estas son las fotos recientes de Romero Deschamps que se las tomaron infragante y al parecer está en una casa de vinos. Y Genaro Villamil pregunta, ¿y dónde está el siempre honesto, aguerrido y pulcro Carlos Romero Deschamps en toda esta guerra? Y le dice Bianca, le dice, en Argentina tragando siempre pecando de gula. ¿Por qué en Argentina? Pues, familia Cazone, dice aquí abajo. Y buscamos en Google Maps, en Google Maps. Tú pones familia Cazone y lo primero que te sale es esto. Familia, bodega familia Cazón. Y es un restaurante de vinos. Aquí lo podemos ver a la izquierda en una foto. Pueden ver cómo están unos vinos en ese momento, como que lo está sirviendo el mesero. Y están en Argentina. Nos acercamos, nos acercamos. Bueno, vamos a hacer para atrás para que ustedes vean otra vez que sí están en Argentina. Está Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina. Argentina nos marca el mapa. Nos acercamos. Ponemos el monito. A ver si podemos ver una casa por aquí. Nos acercamos. Ahí están las fotos. Es un restaurante de vinos. Ahí está. Ahí está. Vinos. Nos vamos para atrás. ¿Qué hay aquí? Está Romero Deschamps. Y en la parte de la izquierda se mira estos vinos. Romero Deschamps apareció en Argentina. Y le manda este mensaje a López Obrador. Y la gente está contenta de que se esté trabajando en contra del huachico Leo. Aquí está lo que mandó a decir Romero Deschamps. Por si le quieren tomar un screenshot, lo pueden ver. Amigos y amigas. Yo sé que ustedes y yo también estamos contentos porque tenemos un buen presidente que está en estos momentos combatiendo el huachico Leo. Cosa que no se había hecho en sexenios anteriores. Y Romero Deschamps huyó del país. Y ya se sabe que está en Argentina por estas fotos que acabamos de ver. Si es que sí son recientes. Amigos y amigas. Gracias por ver este video. Yo soy José Luis, reporté para que se haya verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.